Este sábado fueron publicadas en varios sitios de internet fotos que muestran desnudas a celebridades de Hollywood como Kim Kardashian y la actriz del musical de Disney, H.I.G.H. Scholl Musical, Vanessa Hudgens, entre otras. Este es el segundo caso relacionado con el robo masivo de imágenes íntimas de estrellas del cine y la televisión estadounidense, difundidos en las últimas semanas. Hace un mes, decenas de fotos que mostraban desnuda a la ganadora del premio Oscar Jennifer Laurence fueron filtradas por varios portales. Además de las fotos de Kardashian y Hudgens, también se reveló que esta nueva filtración de imágenes íntimas incluyó a las actrices Kylie Cuoco, de B.I.G. Banteori, la cantante Abril Lavigne y la portera de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Ope Solo. Kardashian y Hudgens ya habían sido objetivo de los llamados piratas informáticos o hackers con anterioridad. En 2007, fotos desnudas de Hudgens, quien filmaba un musical juvenil para Disney, se publicaron en varios sitios de internet. Ese mismo año también se dio a conocer un vídeo de Kardashian sosteniendo relaciones sexuales con su novio de entonces, Ray J. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!